Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Te miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he pasado sin su amor Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele Como quisiera Que tú quisieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Que inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Yo te supo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay la misma soledad de tu sepulcro, mamá Es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisieras que tú pidieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Que inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno Que inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Gracias por ver el video.